Estas famosas bajaron de peso y el internet acabó con ellas. Gomita dejó de verse así para lucir de esta forma. Sus complejos y las exigencias de la parándula la llevaron a obsesionarse con los arreglitos estéticos. En las redes sociales se vuelve muy viral un cuerpo y entonces todas empiezan a seguir eso, y lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Con las Kardashian. En su intento por verse irreconocible, Araceli arriesgó el pellejo más de una vez en el quirófano. Se hizo varias lipos para quedar esbelta, pero ante la falta de atributos no dudó en ponerse un poquito por aquí y un poquito por allá. Por desgracia, tanto dinero invertido parece no haber valido la pena, ya que lejos de confundirla con una Kardashian, terminaron comparándola con ciertos personajes. A la que también criticaron fue a Angélica Vale. Primero por supuestamente no encajar en los estándares de belleza, y luego por bajar más de 25 kilos. Durante su carrera tuvo que conformarse con papeles poco relevantes, pues dicen que los productores no la veían como protagonista debido a su físico. Y cuando logró quedarse con un papel principal, el chiste se contó solo. Lo peor es que mientras propios y extraños hablan de su aspecto, la actriz vivía un calvario haciendo de todo para encajar en el medio. Ya había hecho todas las dietas del universo, ninguna me funcionaba. Tras reaparecer con un cuerpo de envidia, de nada le valió hablar del largo proceso al que se sometió con dieta y ejercicio, ya que los metiches insisten en que su cambio fue gracias a cierto medicamento. A Michelle Rodríguez ya no la bajan de doble moral desde que armó todo un alboroto en redes defendiendo su estructura, después de que muchos la criticaran por salir en una portada de revista. Si bien en un principio la comediante salió con la bandera del body positive para callarle la boca a los entrometidos, acabó decepcionando a quienes la tomaron como ejemplo luego de aparecer con algunos kilitos menos. Y es que cuando la prensa le preguntó dónde había quedado el discurso de amor propio, la Xochimilca se las arregló argumentando que su pérdida había sido por salud, aunque antes había negado la relación de ciertos padecimientos con el peso. Ni Yerimoa se salvó de los kilitos de más, ni de las habladurías de la gente. Es que si te metes a buscar cómo se veía la traca mayor antes de convertirse en una celebridad, te darás cuenta de que lucía muy diferente. Y como ya empezaba a hacer su luchita en YouTube, le dio por querer transformarse. Además de comer mucha fibra para sacar lo que su cuerpo ya no necesitaba, en cuanto empezó a facturar, debutó en el mundo de la belleza artificial, haciéndose varios arreglitos. Después de quedar irreconocible, le aplicaron esa de crea fama y échate a dormir, aunque hoy en día jura estar conforme con su apariencia. Y tú, ¿crees que estas famosas se veían mejor antes de bajar de peso? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.